¡Aquí va a ser mi amigo! ¡Si ya está bien, es en la puerta! ¡Suélteles! ¡Un, tres, un, dos! ¡Ay, le viene en la puerta! ¡Aquí va a ser mi amigo! ¡Sí, sí, sí! ¡Uy! ¡Esto es la vuelta! ¡Aquí va a ser mi amigo! ¡Tres, uno, tres, dos, cuatro, tres! ¡Tres, tres, tres! ¡Ay, le viene en la puerta! ¡Venga, le viene en la puerta! ¡Venga, le viene en la puerta! ¡El pequilete! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, pues! ¡Ráquidamente nos vamos a decirle que se llama ¡Venga, vamos! 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 ¡Venga, vamos!